que va a dar lectura de la parte absolutiva de los resueltos en el tribunal. Primero, no hacer lugar al planteo de incompetencia interpuesto por la señora defensora doctora María Eugenia Yaique en representación de los imputados Baracat Baracat y Baracat Padel, conforme se considera. Primero, no hacer lugar a los planteos de nulidad formulados por la señora defensora doctora María Eugenia Yaique en representación de los imputados Baracat Baracat y Baracat Padel, conforme se considera. Artículo 166 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. Tercero, declarar culpable a Baracat Baracat de condiciones personales ya afiliadas en autos como partícipe necesario del delito de fabricación de estupefacientes agravado por haber intervenido tres o más personas organizadas para acometernos. previsto y penado por los artículos 15, inciso B y 11, inciso C de la Ley 23.737 en concurso real con el delito de almacenamiento de materias primas para la fabricación de estupefacientes en calidad de coautor. previsto y penado en el artículo 5, inciso C de la Ley 23.737 artículos 45 y 55 del Código Penal condenándolo a la pena de 12 años de prisión con mala de multa de pesos 18.000 artículos 40, 41 y 21 del Código Penal y 501 del Código Procesal Penal de la Nación accesorios legales, artículo 12 del Código Penal costas, artículos 530 y 531 e, inhabilitación especial por igual término que el de la condena artículo 5, segundo párrafo de la Ley 23.737 cuarto, declarar culpable a Barakat Faden de condiciones personales ya afiliadas en auto como partícipe necesario del delito de fabricación de estupefacientes agravado por haber intervenido tres o más personas organizadas para cometerlo, previsto y penado por los artículos 5, inciso B y 11, inciso C de la Ley 23.737 en concurso real con el delito de almacenamiento de materias primas para la fabricación de estupefacientes en calidad de coautor previsto y penado por el artículo 5, inciso C de la Ley 23.737 artículos 45 y 55 del Código Penal condenándolo a la pena de 12 años de prisión como a la de multa de pesos 18.000 artículos 40, 41 y 21 del Código Penal y 501 del Código Procesal Penal de la Nación accesorias legales y costas e inhabilitación especial por igual término que el de la condena artículo 5, segundo párrafo de la Ley 23.737 artículo 5, imponer para el tratamiento penitenciario de los condenados Baracat Baracat y Baracat Fadel el Complejo Penitenciario Federal 3 de Máxima Seguridad del Departamento General Martín de Güemes de la Provincia de Salta conforme se considera 6, disponer el decomiso de todos los instrumentos y elementos secuestrados en la presente causa como así también la destrucción de los estupefacientes en infracción artículo 30 de la Ley 23.737 disfiriéndose la misma para la etapa de ejecución de sentencia 7, disferir la regulación de honorario correspondiente a la doctora María Eugenia Yaiche por su actuación en esta instancia para su oportunidad 8, protocolícese, notifíquese oportunamente líbrense los oficios pertinentes al Registro Nacional de Reincidencia a la Policía Federal a la Policía de la Provincia al Servicio Penitenciario de la Provincia de Catamarca y al Complejo Penitenciario Federal 3 disferir la lectura de los fundamentos de la sentencia para el día martes 27 de noviembre del corriente año a horas 13 quedando la parte debidamente notificada firmando los señores jueces por ante la secretaria que da por terminado el juicio y al Complejo Penitenciario Federal 3